A la margen derecha del río Mantaro Hola bendición de mamá Chaco Chargas y papá Pancho, aquí está La Orquesta Internacional Supermix De lejos yo vengo en busca De una ingrata presumida Orto Cuneña De lejos yo vengo en busca De una ingrata presumida Orto Cuneña Vamos tocaño y paisita Jaime Azaña Nos vemos en la huaicha Milario San Marcos Orto Cuneña, que mala eres Por tu belleza, que panidosa Orto Cuneña, que mala eres Por tu belleza, que caprichosa Y que baile la mamita linda Felicita Mesías Gutiérrez Melodías que están grabadas en el corazón De todos aquellos que amamos lo nuestro Y siempre con producción de Sosorio El sello que esté en tu corazón ¿Por qué cantas tuquito malagüero a las seis de la mañana? Seguramente estás anunciando La traición de mi amada ¡Eso! ¡Salud David Paukar! ¡Familia Paukar! ¡Eso! ¡Salud David Paukar! ¡Familia Paukar! ¡Que bailen en Zicaia Pilto, Mayo, Chupaca ¡Agua! Supermix Internacionales Sin tus besos, sin tu aliento Mi vida no vale nada, chiquita Siempre vivirá en nuestros corazones El maestro de maestros Víctor Alberto Gilmaima Y Cardor de los Andes Genio del Guaytapayana ¡Se enoja y me hazaña! ¡Feliz Osorio! ¡Ahora! 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 ¡Ahorita! San Jerónimo de Tunán San Jerónimo de Tunán Hualguas Quilcas San Pedro de Estadio San Agoncín de Cajas ¿Y dónde estará mi dulce amor? ¡Suscríbete al canal!